Como hijos de Dios debemos valorar y respetar la vida. La vida es sagrada porque ha sido constituida por Dios. Hemos nacido y debemos dar gracias a Dios por la vida y respetar y valorar la vida de los demás. Hay vida desde el momento de la concepción, por eso maltratar y dañar la vida de los indefensos, de aquellos que están en el seno materno, es un asesinato y por ello debemos repudiarlo. Y por último también debemos recordar que si estamos respirando ahora debemos defender la vida. Digamos todos sí a la vida, no al aborto.